qué tal chicos estamos en off the grief algo si es el juego la verdad pero yo creo que parece off optimización miren ha salido una skin de ninja y el juego recién tiene días de salido creo que cinco por ahí vale creo que está en el choco un real engine 5 vale y les va a sorprender pero es súper pesadito imagino que lo han visto por ahí quizás pero si no bueno tenemos 1080p tenemos efe y rey 3 y está en performance así me votó el juego vale así me votó el juego en la configuración gráfica como pueden ver si está muy crítico no performance encima todo en bajo parece que tener un real engine 5 vale yo le voy a quitar porque vamos a ponerle esto y luego metemos el efe 0 3 para que viene a durar un poquito porque como que este es una extracción vale bueno tiene este ruido de extractivo no entiendo muy bien cómo es la verdad porque este inglés un baile preparados a para lo que van a ver pop y qué tal eso sermo 8 alba 40 veces por acá en mi va a 30 con efe ser y no tiene sentido que conté ser además y copeta no pero el juego si tiene sus cositas y miren esto caída de superhéroe supongo que estamos aquí creo que me va casi a 40 porque no mucha carga pero te vas al medio bro y bajo a 25 fps no es broma 25 fps se copian gráficamente se ve súper bien como para tener tan pocos fps he visto que aparte consume mucho cpu por lo que veo porque claro estamos al 40 por ciento siempre es que te voy a grabar con obs pero con el codec porque porque bueno últimamente con george experience no se me para buggeando pero si recién me acabo de dar cuenta que consume mucho cpu no mucho vamos al 30 por ciento del cpu y ni siquiera tenemos 100 fps bro que puedo a 60 me traga el 60 por ciento cpu eso es crítico he visto que para jugar a 60 fps en bajo una 30-60 no es broma 30-60 pues es bien juego pero 30-60 para jugarlo en bajo 30-60 la gráfica más utilizada por steam bro para jugar en bajo un poco abusivo y luego visto que de bajo en alto no hay mucha pérdida de fps en lo que respecta a la uberra vamos a casi 6 o sea vamos a 5 y algo tengo le falta una buena optimización no sólo de gráfica y sino de cpu me parece muy muy fuerte que de consuma 30 por ciento con con 40 fps o sea que llegas así me traga al 100% me imagina sin fps pero traga al 100% ese juego hay tampoco decir que mi gráfica es súper potente pero teniendo el estándar bro si quieres que un alguien te juegue pueda jugar tus juegos porque es free to play pues tienes que optimizarlo bien no porque hay mucha gente que a pesar de que no les corre el juego muy bien se compran igual skin he visto casos vale también decir que mapa es grande quizás puede ser eso el consumo de cpu en qué optimizar un poquito no mi opinión no sé qué opinan la people no sé qué opinan la people oh bro de donde el sniper de arriba vale vamos a meter fr creo que sí me deja de cambiar la edad acá el fsr y vamos a meterle quality si el poder es tan guapo hasta que veo el mapa así me hace recordar a había un juego pero que era gratis también que era similar a pujo y creo que puede saltar también así que me confundo me acuerdo su nombre pero es de hace años y juego pues es el malo o voy con equipo porque ver ese rato en bajado a dos creo pero me siento el que estaba no sé por qué con fsr voy a menos que con tsr no sé si este será resta que me rescala y bueno yo no me estoy los poderes me gustan no te lo voy a llegar pero ni si el pum me va así tan mal en el ciberpu en bajo me va más de 100 veces creo que el juego tiene nanita pero luego de esta partida me voy a despedir y bueno voy a ver si es que en los documentos y algo si puedes activar más cosas pero en caso de ser así tienen nanita es forzoso nanita fuerza otras cosas y quizás se puede desactivar de blue de notas pues estaría guapo porque estaríamos fps vale con él me engancho pero está guapo y visto gente volando también es una mira láser no son ganchos que se ve tan mal de lejos bro mis compas creo que da f todos ¿no? no lo veo ya combinación de apex con pujo no es cierto bueno chicos hasta que vayas a ver antes de esto espero que les haya gustado recuerda que te dejar tu like salió o yo la no 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 hemos spreads an